Hola, soy Manuel Vilas, soy escritor. Mi novela traducida al francés se titula Ordesa. Es una novela que habla de la relación entre padres, madres e hijos. Yo escribí la novela tras la muerte de mi madre. Cuando murió mi madre me di cuenta de lo importante que había sido ella en mi vida. Yo entonces estaba viviendo un divorcio y una situación personal muy complicada. En ese momento yo me puse a escribir la novela, que es un viaje a mi infancia, un viaje a la época en que mi padre y mi madre eran jóvenes. El título de la novela alude a un espacio geográfico en la frontera entre España y Francia, en los Pirneos. Ordesa es el nombre de una montaña, que una parte de esa montaña precisamente da a Francia y otra parte da a España. Era un lugar que a mi padre le gustaba muchísimo. Es un paisaje natural bellísimo. Son montañas, es árboles, rocas, ríos de montaña. Y entonces íbamos allí de vacaciones. Yo titulé así la novela porque quería hacer un homenaje a mi padre. El color amarillo que se invoca todo el rato en la novela se explica porque el amarillo es un color desde Vincent van Gogh, es un color que representa los estados del alma, los estados de la conciencia, la parte irracional del ser humano. Es también un color asociado a sentimientos de locura, a sentimientos pasionales. También es el color de la nostalgia y es el color de la memoria. Cuando escribí Ordesa me di cuenta que si quería hablar de mi padre y de mi madre tenía que contar sus vidas. Entonces cuando me puse a contar cómo fueron sus vidas me di cuenta también de que tenía que hablar de un momento histórico determinado. Ese momento era la España de finales de los años 60 y principios de los años 70. En ese momento se construye una clase media, no sólo en España, también en Francia o en Portugal o en Alemania o en Italia. En todo el orden occidental se construye una clase media y entonces yo en mi novela hablo también de esa clase media. Pero la novela en realidad es una carta de amor, es una carta de agradecimiento, es la expresión de un agradecimiento de un hijo que no supo decir en vida a su padre y a su madre lo importantes que habían sido en su vida. No lo supo decir y lo dice después de que ellos ya han pasado por este mundo. Entonces la novela se construye un poco como una novela de fantasmas también porque es todo el rato una interrogación a los que ya no están, a las personas desaparecidas. Pero el sentimiento desde el que está escrito, desde el que está escrita la novela es un sentimiento de amor y de agradecimiento.